¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiereme, quiereme, aunque sea un poco te pido por Dios Quiereme, quiereme, porque si no lo has hecho muero de amor Quiereme, quiereme, aunque sea un poco te pido por Dios Quiereme, quiereme, porque si no lo has hecho muero de amor El futuro de la cumbia Quiereme, quiereme, aunque sea un poco te pido por Dios Quiereme, quiereme, aunque sea un poco te pido por Dios Quiereme, quiereme, porque si no lo has hecho muero de amor Quiereme, quiereme, aunque sea un poco te pido por Dios Quiereme, quiereme, porque si no lo has hecho muero de amor Quiereme, quiereme, aunque sea un poco te pido por Dios Quiereme, quiereme, porque si no lo has hecho muero de amor Quiereme, quiereme, aunque sea un poco te pido por Dios Quiereme, quiereme, porque si no lo has hecho muero de amor Quiereme, porque si no lo has hecho muero de amor Quiereme, porque si no lo has hecho muero de amor